En un amor que me quiere con todo su corazón Y yo por ella me muero pensando en su amor Tanto la quiero que salgo a la calle Sanámbulo Tanto la quiero que ella la razón me fallo Yo tengo un amor que llora por mi y lloro por él La vida me dio, la vida le di, que lindo es querer Tengo un amor que me quiere con todo su corazón Y yo por ella me muero pensando en su amor Música Yo tengo un amor que llora por mi y lloro por él La vida me dio, la vida le di, que lindo es querer Tengo un amor que me quiere con todo su corazón Y yo por ella me muero pensando en su amor Música 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 Música